Muy buenos días, los saluda Forros y Fundas Sánchez Perú. En esta oportunidad presentando a Protector de Tablero para Ronco TR-125. Muy recomendable porque con el tema del sol, ahora que se viene el verano, se tiende a rayar y a partir bastante los tableros. Súper bueno en acrílico, nos sacó ya recién. Ya saben, cualquier consulta, estamos pendientes al WhatsApp.